La concursante de Reto 4 Elementos, Estefanía Ahumada, fue invitada al matutino, hoy, donde reveló que ella consideraba que merecía ganar el primer lugar en el reality. Durante la entrevista, Jorge, el burro, Van Ranking intentó pasarse de listo y recibió tremenda cachetada por parte de la concursante. De acuerdo con LNN, durante la ronda de preguntas, Estefanía aseguró que uno de los retos más difíciles que tuvo que afrontar en el show fue en el que tuvo que comer gusanos, ya que la experiencia fue sumamente desagradable. Al terminar la sección de preguntas, el burro, Van Ranking apareció en escena y le aseguró a Estefanía Ahumada que el reto más difícil que enfrentaría sería un beso por parte de él y le tomó el rostro con las dos manos. La actriz se resistió y al percatarse de que el presentador de hoy, no se alejaba de ella, le advirtió que lo golpearía frente al público, lo que finalmente sucedió, pues el burro no tomó la amenaza muy en serio y terminó recibiendo un cachetado en .NL. ¡Gracias! ¡Gracias!